Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente a Pablo Zambrano, gerente nacional del programa de cocción eficiente. Hablaremos sobre un tema muy importante, la comercialización de cocinas de inducción importadas desde China. Se inició ya este proceso en el país y queremos saber cómo está. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo se ha iniciado este proceso y cuáles son las metas que tienen ustedes? Buenos días. Gracias. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, las cocinas de inducción del gobierno llegaron ya al país. Se encuentran aproximadamente 130 mil cocinas ya en proceso de desanudación. Y estamos empezando la comercialización desde el día lunes en las empresas eléctricas de la ciudad de Quito. Empezó en la empresa eléctrica que está en la Mariana de Jesús y en el sur de Quito. El día de ayer se incorporó dos agencias más, la agencia de Conocoto y la agencia de Calderón. Entonces, realmente la acogida de la gente ha sido muy buena. Hasta el día de ayer ya habíamos vendido cerca de 51 cocinas de encimeras. Las cocinas con horno, que es lo que el público más está esperando. Pero todavía no salen de aduanas. Estamos esperando a que salgan de unos trámites y verificaciones técnicas. Y ya tenemos inscritos más de 250 personas ya que están esperando por la cocina con horno. Ahora, ¿cuáles son las características de esta cocina? Porque estas son cocinas de origen chino, pero hay gente que todavía tiene resistencia a lo chino. Dice, lo que pasa es que lo chino no me da una garantía de calidad. No hay un ISO que de alguna manera garantice las bondades técnicas de la cocina. Sí, definitivamente. Eso es realmente un mito. Ya no corresponde a la realidad. Hoy por hoy, las mayores marcas del mundo, las más importantes empresas de electrodomésticos, ensamblan, fabrican y tienen también sus fábricas en China. Si ustedes hoy agarran un teléfono o cualquiera dan la vuelta, van a ver que es de marca china. El hecho de que sea de China no significa un sinónimo de mala calidad. Ahora, las marcas que estamos trayendo al Ecuador son dos marcas importantes. Jayer y Midea. Jayer y Midea, que están dentro de las marcas más importantes de China, las fábricas más importantes de China. O sea, realmente son productos de altísima calidad. ¿Y cuánto a stock de repuestos y a garantías, cómo va a funcionar esto? Inicialmente arrancamos el proyecto con una garantía de seis años, ¿no es cierto? Dentro de este año hasta el mes de, realmente hasta el próximo año, mes de enero, vamos a tener una garantía uno a uno. ¿Qué significa esto? Si el producto presenta algún desperfecto de fábrica o cualquier desperfecto que pueda tener, va a acercarse un técnico al domicilio de Ciudadano, revisa el producto, si no es un problema fácil de arreglar, conexión o algo básico. Si no es así, cambia el producto e entrega ese momento inmediatamente otro producto. Y a partir de febrero del próximo año, las marcas ya tienen que hacer un proceso de selección de servicios técnicos en el nacional. ¿Cuáles son los precios? Claro, las cocinas con horno están costando 300 dólares, vienen con un juego de siete piezas, son tres ollas, tres tapas y un sartén, y las encimeras en un precio de 200 dólares. De igual manera, viene gratis con un juego de siete piezas, tres ollas, tres tapas y un sartén. Y la forma de pago, es decir, el procedimiento para poder adquirir las cocinas. Entonces, existen dos tipos de compra de las cocinas. Para los beneficiarios del BNA, 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 ellos lo que pueden hacer es hacer un canje, entregan su cocina a gas, o su encimera a gas, o su cocineta a gas, con el tanque, le entregamos sin ningún costo, la encimera de inducción, o la cocina con horno de inducción. ¿Solo para los beneficiarios del BNA? Solo para los beneficiarios del BNA, exacto. Para la gente que quiera adquirir, puede acercarse a las empresas eléctricas en esta semana, está ya aumentando también las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Loja y Envato, con la cédula de ciudadanía y la planilla de pago de luz del último mes. ¿Y el cobro cómo se le va a hacer? ¿Durante qué tiempo? La persona puede optar por diferir hasta 72 meses en la planilla eléctrica, o pagar de contado. Ahora, ¿la electricidad es subsidiada para quienes hacen uso de estas cocinas? ¿Cómo va a funcionar? Existe un subsidio de hasta 80 kW que se entregan a todas las personas que hayan comprado una cocina de inducción. No importa la marca, no importa la procedencia, es para todos quienes hagan el uso de la inducción. ¿Esto cómo funciona? Las personas tienen, se ve el promedio de uso de los últimos meses, digamos que una persona consume entre 15 y 20 kW al mes, después de la compra de inducción y el uso de inducción, se ve el incremental de uso de inducción. El subsidio cumple o cubre hasta los 80 kW. Hemos hecho un análisis en la Universidad de Cuenca, una familia de 5 personas que use la cocina 2 veces al día durante 2 horas, durante 6 días a la semana, por 4 semanas, usa en promedio entre 50 y 60 kW. Pero de acuerdo ya a las ventas que hemos tenido y al uso de inducción, que hasta la fecha son más o menos 220 mil personas que ya están usando inducción, el consumo que se incrementa es no más allá de 40 kW. Entonces, los 80 kW que ofrece el gobierno cubren totalmente ese consumo. ¿El trámite para adquirir una cocina no es un trámite largo, es decir, dificultoso, es sencillo? ¿Qué condiciones tiene este trámite? De ninguna manera. Realmente, como les comentaba, en el caso de las empresas eléctricas, y estimo también el lapso de unas dos semanas más, estarán en las casas comerciales más importantes, se acercan con su cédula y el trámite netamente es como una compra cualquiera. Escoge el producto, mirar características, tomar datos, sube una información al sistema CIPEC, que es el que justamente emite el bono del subsidio, y hasta 20, 30 minutos están ya con su compra lista. ¿Qué metas tienen ustedes para el próximo año, sobre todo? Bueno, este año, como les comentaba, hasta el mes de octubre estamos con 220 mil cocinas ya vendidas. Estimamos terminar diciembre cerca de las 300 mil. En los últimos meses la venta promedio mensual está entre 22 y 25 mil dólares. Lo que nosotros esperamos del próximo año es terminar cerca del millón de cocinas. ¿Han logrado romper ustedes ciertos mitos que existen, ciertas resistencias que existen sobre las cocinas de inducción en cuanto a la eficiencia, en cuanto al sabor de los productos que se cocinan en estas cocinas de inducción? Sí, definitivamente es un mito. La cocina, lo que cambia sencillamente es su fuente de energía. El sabor, la cocción, es inclusive hasta más rápido. La inducción aprovecha de mejor manera el uso de la energía. Como tal, es mucho más rápido el proceso de cocción. Pero en el sabor, en la calidad, no tienen ningún cambio. Es exactamente igual. ¿Y en cuanto a la seguridad del manejo de esta cocina? Obviamente es mucho más segura las cocinas de gas. La cocina de inducción funciona directamente con la electricidad. Es una conexión eléctrica como cualquier equipo electrónico. Y sobre todo tiene la seguridad de que no se puede quemar a una persona. Usted le pone a cocinar un producto, saca la olla y el calor de la encimera no es como una cocina eléctrica que es la resistencia, que eso sí calienta. El proceso de inducción es diferente. Es a través de los metales que hacen inducción y calienta la olla, más no la encimera. Muy bien, muchas gracias. El ingeniero Pablo Zambrano, gerente nacional del programa de cocinas de inducción eficiente. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.